Érase una vez, un engendro de plumas inmundas. La granja de cebo de Jack se había secado y... No temas, Karen, mi esposa majería. Gastaré nuestro último cuarto de penique con Ganson. Hazte rico ya... Hada mágica... Plankton. ¡Leluya! No me importa que sean buenas para mi corazón. No volveré a comer otra pava. Quizá alguien aquí pueda hacerme rico. Creo que alguien está muriendo de asfixia. ¡No te preocupes, yo te salvaré! ¡Soy rico! Gracias, Bamba mágica. ¿Quién perturba mi santuario, eh? ¡El tiempo es tiempo! Mi ganso de oro serás la merienda. ¡No! ¡El ganso, el ganso no! ¿Qué estás? ¡Deprisa, carne de ganso galopante! ¡Basta de libros de cuentos! ¡Es la hora del láser, amigo! ¡Don Coman! ¿Y qué puedo servirle en este día tan mágico para todos, mi buen engendro? Deseo una cangreoro burger doble, por favor. Sin camisa, sin relojería y sin corazón. ¡No servimos! ¡Vete a paseo, vergante! ¡Vete a paseo, vergante! ¡Vete a paseo, vergante!